Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vamos a compartir con ustedes estos títulos y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Villaguay, donde representantes de municipios de la provincia se reunieron con autoridades de la UNER para avanzar en las propuestas del programa 20x100, donde la universidad trabaja en conjunto con municipios para solucionar problemáticas específicas de cada localidad. En realidad desde que se nos planteó la propuesta de acercar la universidad a nuestra localidad o a las distintas localidades de la provincia, nos pareció extremadamente importante. Nosotros apuntamos principalmente al tema turístico, capacitar la mayor cantidad posible de gente que sepa atender al turismo. Y violencia de género, el tema de diversidad porque hay mucha discriminación. Violencia de género que está en la provincia como un tema bastante preocupante y a Feliciano no lo deja fuera. Tenemos un déficit por ahí, creo que varios municipios lo tienen, en el tema de poda de árboles y el cuidado de los árboles. Queremos atender mejor a la gente a partir de la capacitación que nos dé acá la universidad. Este programa 20x100 creo que es una experiencia linda también para las comunidades que por ahí no tenemos oportunidad de tener varias carreras terciarias o universitarias y sobre todo dar las respuestas a la comunidad. Todo esfuerzo tenemos que acompañarlo con capacitación. Nadie se nos había acercado, ese es el tema. Todos han dicho que la facultad no tiene que estar encerrada en cuatro paredes, enclaustrada, sino tiene que salir. Y vamos ahora a Concepción del Uruguay, donde la Facultad de Ciencias de la Salud adquirió un nuevo simulador mecánico de partos. Con el cual los alumnos de la licenciatura en obstetricia podrán simular un parto natural. En realidad se simulan escenarios de la vida real. En este caso sería una sala de parto tratando de llevarlo a lo que sea lo más real posible. Los alumnos tienen que posicionarse en el rol de obstétrica cuando les toque en su función profesional. Y una de las cosas más importantes que valora esta actividad que hacemos es que no solamente tiene en cuenta los conocimientos del alumno, sino también sus habilidades, cómo se maneja la destreza ante la situación y qué actitud presenta con ese. En este caso es un simulador, pero ese simulador tiene un nombre, tiene una identidad, es una persona. Para el día que ellas se desempeñen como profesionales en un ambiente de salud, lo hagan de la misma manera. Y en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná se realizó un seminario para preparar a los alumnos que quieran presentarse en futuras convocatorias para dirigir proyectos de extensión. La idea es trabajar en un taller, tomando las experiencias de los estudiantes avanzados que ya dirigieron proyectos de extensión en la convocatoria anterior. Darles más importancia, darle más financiamiento, que haya más estudiantes de extensión va a ser algo positivo y creo que va a contagiar al resto de los actores universitarios. Llevar a cargo un grupo de estudiantes es muy importante y creo que también nos afianza como personas, porque creamos lazo, creamos redes y es muy importante que los estudiantes podamos llegar a la extensión. Va por el camino de que la función de extensión tenga la misma importancia que la función de investigación y de docencia. Y les contamos también que el comedor universitario de la ciudad de Paraná reabrió sus puertas. Esta vez lo hizo en su nueva sede de Andrés Pasos 406, esto es esquina con calle La Rioja. Este espacio donde anteriormente funcionaba el aula magna de la Facultad de Trabajo Social se acondicionó para garantizar una buena circulación y para facilitar el acceso a personas con capacidades diferentes. Si bien no se ha culminado la totalidad de la obra, ya que se están ultimando algunos detalles del sector cocina, se ha decidido ofrecer un plato frío, de forma tal que los estudiantes de nuestra universidad vuelvan a contar con un almuerzo nutritivo a bajo costo. Además, entró en vigencia el nuevo precio del almuerzo, que es de solamente 13 pesos, este valor es para todos los estudiantes de las tres facultades de la UNER en Paraná. Y con esta noticia entonces nos despedimos por ahora, pero volveremos pronto para traerles más propuestas.